Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com PMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México, querido, y mi orgullo sin igual Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que con ellos Podemos ser felices Toda día Si nos dejan Nos vamos a olvidar Cerca del cielo Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Amigos, amigos Desde Guadalajara, Jalisco Y la capital musical de México Soy José Cruz Caudillo, amigos Y los saludo con el cariño de siempre, amigos De esta bella y hermosa perla de occidente, amigos Una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Para llevar a ustedes, amigos Nuestra música hasta su hogar, a su casa A su trabajo, a su empresa, a su computadora, a su celular Bueno, mis queridos amigos Donde quiera que haya una pantalla Allí estaremos nosotros con el programa de Un canto a Jalisco Para llevarle lo mejor de nuestra música mexicana Mis queridos amigos Estamos ya ahora sí Finalizando este año La verdad Me siento muy contento Y agradecido con todos ustedes Amigos, entrando el año Con la voluntad de Dios El 2023 Andaremos cumpliendo 12 años Con el programa de Un canto a Jalisco La verdad, amigos Qué contento estoy yo precisamente De poder hacer este programa Que le hicimos con todo cariño para todos ustedes, amigos Y igual le agradezco Al ingeniero Rubén Dizlas A todos los demás amigos de televisión Que nos han permitido Llevar nuestra música mexicana Este Y por medio de su canal Gracias a todos mis queridos amigos Gracias a mi querido Compadre Mi querido hermano allá En el Estado de México Don Ramón Blanco Le mando un saludo muy afectuoso A todos ustedes amigos Mario Gaitán De allá del canal De que sería Colima De canal 22 A todos nuestros amigos Amigos que nos hacen favor Adán Adán González De allá del canal 5 de Más de Colima Y a todos los amigos Que nos ven allá precisamente En el sur de nuestro continente Americano Que es allá En Sudamérica Colombia Argentina Puerto Rico Perú Guatemala En muchos lugares amigos Gracias a todos ustedes Y a toda la comunidad de Facebook Le agradezco de antemano Mis queridos amigos Y estamos aquí en México Festejando precisamente Las fiestas Las fiestas navideñas Amigos de verdad Es un agasaje para nosotros Tener este El motivo precisamente Para festejar en familia Esas bonitas tradiciones mexicanas Mis queridos amigos Agradezco de antemano Este municipios Y delegaciones Que nos hace favor de ver el programa Ya en la región Laguna Gracias a todos ustedes Mis queridos amigos La verdad Este El programa Estamos pensando en ustedes Y con el favor que nos hacen ustedes amigos De apoyarnos a nuestra música mexicana Tenemos videos musicales En esta ocasión Mis queridos amigos De María María Isabel La gran intérprete De nuestra música mexicana Nathalie de Río Otra gran intérprete La verdad En el cual les salió mucho Estuvo ayer en la gira Por los Estados Unidos Esperemos que ya estén aquí Estén aquí ya con nosotros Para poderle invitar al programa Y que esté platicando De su trayectoria Y sobre todo amigos Sus triunfos Que ha obtenido Allá en la Unión Americana Gracias mis queridos amigos Y también tenemos A nuestra Mi querida Contra la bella Patti Valle Le mandaron salud muy afectuosa Mi querida Patti Aquí tendremos precisamente Vídeos Vídeos precisamente Con ellos mis queridos amigos Así que Vamos a iniciar ¿Qué les parece mis queridos amigos? Con este programa Precisamente Disfrutando la música Talento la voz De María Isabel Aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Un Canto a Jalisco 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 Solitaria Camina en la Viquina Solitaria camina en la Viquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Que la hace llorar Altanera preciosa Y orgullosa No permiten la quieran consolar El Canto a Jalisco El Canto a Jalisco El Canto a Jalisco Y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches soñando con él El Canto a Jalisco 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 Que prevalece aquí en nuestra región Lo que es la región occidente No puede continuar una generación Si la que antes es hora O sea las antes de ellos No hace todo el intento Y eso mis queridos amigos Déjenme agradecerle a mi querida compañera María Isabel Ella es de la Escuela de la grande Escuela Maestra de la Música Mexicana Junto con ella Mis amigos Y varios más compañeros Pudimos lograr mantener El gusto de la gente Ante la modalidad Ante la modernidad De la cultura musical En el occidente del país Pudimos nosotros poder Conservar nuestra música mexicana Ya por mi parte Tenemos 12 años De programa de televisión Vamos a cumplirlos Y mi trayectoria Pues tiene un poquito Ya cerca de los 40 años Los queridos amigos Y bueno Para interpretar música mexicana Pero así Así al igual Mi querida compañera María Isabel Lo ha logrado Durante todo ese tiempo amigos Cuando muchos cantantes Y muchos artistas Se retiraron Porque el gusto de la gente Pues ya tenía otras preferencias Y la música mexicana Se fue así en un lado Pero eso ha pasado Generación tras generación O sea que a los que estamos Permanente En la pantalla de televisión En la radio En los discos Y en toda la grabación Mis queridos amigos Nos ha tocado Pues precisamente Cargar con ese Con esa gran responsabilidad De poder transmitir A las nuevas generaciones Y mi querida compañera María Isabel Lo ha hecho a la perfección Gracias a ella Hay mucha Una generación Precisamente Que ha estado Ya este Involucrándose cada vez más En la música mexicana Así es como Con todos mis compañeras De la escuela De la música De la época de oro De la música mexicana Así que le agradezco A ella Y a todos mis compañeros Mis queridos amigos Que hemos permanecido Con el afán De poder transmitir Difundir Y proveer nuestra música mexicana Gracias a todos ustedes Mis queridos amigos De antemano Y vamos a seguir disfrutando Lo que les parece mis queridos amigos La música La belleza La voz El talento de María Isabel Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Debí llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido Debí llegar Y sentí lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo Como mío Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Mierda Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas Lloviendo está y a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde Y aunque yo esté llorando, por mí no te preocupes Te das amor, adiós, vida mía Te llevas contigo, toda el alma mía Llenaste de recuerdos a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Lloviendo está, por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te espinaré, te espinaré, aunque no vuelvas más Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te espinaré, te espinaré, aunque no vuelvas más Un canto a Jalisco buscando estrellas En la cuna del mariachi Todo el confort y elegancia Harán de tu estancia la mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Sky Bar Gimnasio Salón de conferencias para tus eventos corporativos Amplo estacionamiento para visitas grupales Conectividad Wi-Fi Con altos estándares de seguridad y confort La música de mariachi en vivo Y variedad de artistas Todos los domingos en nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web Hotelrealcocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula, Jalisco Vive la experiencia en Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy, Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy, Gran Boutique Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! ¡Jalisco, sí señor! Para qué me haces llorar Que no ves que más no puedo Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos, nunca, nunca había tomado Ni menos, por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado Y menos, nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, menos, nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor Un canto a Jalisco, buscando estrellas No menos que María Isabel, mis queridos amigos Les digo que es una belleza de boda, verdad Mis respetos para mi querida compañera María Isabel Por cierto, está haciendo ya ahora dueto un nuevo concepto Está haciendo dueto con un gran intérprete de nuestra música mexicana Y este, la verdad, le está saliendo muy bien Nada menos que es con Oscar Navarro Un gran intérprete de nuestra música mexicana Ahora también haciendo dueto con María Isabel Se oye imperfecto y déjenme presumirles Que aquí en el programa de Un canto a Jalisco Fue cuando nació ese dueto Y ahora me siento padrino de ellos Porque hay quienes en el programa Y sobre todo mis queridos amigos que les está yendo Así como quienes es de maravilla Bueno, quiero mandar un saludo a todos los amigos Los artesanos de allá de Zacualco de Torre Los que se dedican a elaborar equipales La felicidad para todos ustedes, mis queridos amigos Porque también así como es Como han podido transmitir la herencia La tradición de elaborar equipales a las nuevas generaciones Así que mis queridos amigos Felicitaciones para todos ustedes Y quiero también invitar a toda la gente que conozca Zacualco de Torre Que vayan y que disfruten las bellezas de nuestro estado de Jalisco Y si es Zacualco de Torre Es mucho mejor amigos La gente muy cálida Además usted va a conocer precisamente los talleres Donde se elaboran los equipales Y ya con una poquita de hambrita Vamos a comer esos taquitos enchilados Torteados típicos, típicos de Zacualco de Torre Mis queridos amigos Hay mucho que conocer Hay mucho que disfrutar En nuestra bella tira de Zacualco de Torre Así que yo les invito a que conozcan nuestro estado Y como les digo amigos Si es Zacualco mucho, mucho mejor ¿Verdad? Mis queridos amigos Quiero presentarles a una gran intérprete de nuestra música mexicana Que yo la tuve aquí en el programa Como conductora Mis queridos amigos Tuve el gusto de que estuviera aquí a mi lado Presentando artistas Conduciendo aquí a un lado Mis queridos amigos Ella es nada menos que Nathalie del Río ¿Qué les parece mis queridos amigos? Vámonos con ella a disfrutar de su música Nathalie del Río aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un Canto a Jalisco! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Quisiera morir y me di una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste por Dios Lo que tú me hiciste por Dios ¡Qué difícil será! Dime a cantinero Tú sabes de penas A los cuantos dragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su miedo Recordar tus besos Solo me los sigo A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Y me escondí en la luz Tú sabes de penas A los cuantos dragos Me olvido de ella Ella me cambió Con unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Un canto a Jalisco Buscando estrellas Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho O que pierde el ancho mar Su intensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el candela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Y el candela de tu piel Con el ancho que me llevo Que me llevo no a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me gustas tú Y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza O las flores O las flores O las flores Su perfume Y su color Ay no sería tan inmensa Mi tristeza Como que ya de quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me gustas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Dígale Ojos negros Fiel canelo Que me llevo no a desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me gustas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Bueno Venga ese cordillo Es un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor En la cuna del mariachi Todo el confort y elegancia Harán de tu estancia La mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud De más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Sky bar Gimnasio Salón de conferencias Para tus eventos corporativos Amplio estacionamiento Para visitas grupales Conectividad wifi Con altos estándares De seguridad y confort La música de mariachi en vivo Y variedad de artistas Todos los domingos En nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web Hotelrealcocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula, Jalisco Vive la experiencia En Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La Jaliciense Más Mexicana www.lajaliciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! No acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día En que me abandones Prefiero a mi corazón Que sea esta noche Y siempre me gustó Pa' que te vayas Y que sea tu cruel adiós Mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Estés arrepentido Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te largues Y que sea tu cruel adiós Mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Y ya después Que pasen muchas cosas Que seas arrepentido Que seas arrepentido Y que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Y siempre me gustó Pa' que te largues Y que sea tu cruel adiós Mi Navidad Yo quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Que belleza la voz De nada La verdad Yo tengo el gusto De que ella Hice el favor De interpretar Una canción De su servidor No es por ti Muy bonita canción Le quedó muy bonita La perfección La interpreta Majestuosamente Y sobre todo Con su estilo Un estilo muy bonito Cuando ella me dijo En una ocasión Que quería que le muestre Algo de mis canciones Dije Mira esta te va a quedar A la perfección Y la verdad La agarró la canción La ensayó Y la grabó Y la verdad Le quedó espectacular Búsquenla en Youtube Búsquenla Pídala en las redes sociales Pídala precisamente En las plataformas musicales Que hay en la internet Ahí busquen A Natera de Río Y esa canción Es por ti Que es un servidor Así mis queridos amigos Es nada menos Que la belleza Que la dama de reboso Como es Nathalie Nathalie de Río Saludos a todos A todos los amigos De allá de Sacuaco De todos los que Por cierto Déjenme decirte Que en todo lo que Es la región de Lagunas Se escucha mucho El programa Don Canta Jalisco Nos hace un favor De ver el programa también Y bueno también Mandar saludos a mí A nuestros amigos De allá de Cocula Jalisco Sobre todo a los amigos Del restaurante Mi Gusto Es Donde se presentan Grandes cantidades de artistas Entre ellos Un servidor Y lógicamente Hay que también Grandes figuras Illuminarias Como es este Este es María Lindo y muchas artistas Que se presentan Precisamente en el restaurante Mi Gusto Es De Cocula Jalisco Está sobre la carretera Está delantito De la entrada De Cocula Ahí está el restaurante Mi Gusto Es Amigos Y además Si nos hace noche Queremos seguir disfrutando De la belleza Que tiene Cocula Nos podemos Esperar en el mejor hotel De la región Que es nada menos Que Hotel Gran Hotel Gran Cocula Allí en el Gran Hotel Precisamente el Cocula Gran Hotel Ahí este En Cocula Jalisco Así que Yo los invito A que conozcamos Nuestras tierras Mis queridos amigos Sobre todo la tira De Mariachi Que es Cocula Jalisco Y bien Mis queridos amigos Vamos a A seguir disfrutando ¿Qué les parece Mis queridos amigos Ahora otra belleza de voz A la que tuve Precisamente aquí O la que tengo Como conductor Nada más Que en esa ocasión Pues está trabajando Todavía ella Tiene una gira Y está este Pues un poquito ocupada Pero vamos a estar nuevamente Entrando el año Con la Volta de Dios Estaremos aquí Con mi gran compañera Pati Valle Vamos a disfrutar Su música ¿Qué les parece Pati Valle Aquí Aquí en Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Ay, chiquillo Y no llega Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila Montones Si el olvido No han llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza Que el olvido No han llegado Ya tuve Nuevos amores Ya destrocé Corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Tan testarudo Parece que viene Emburro Que olvido Tan desgrado No llega El olvido Se está haciendo Tonto En alguna esquina No llega El olvido Y por más Y por más Que intento Mi mente No te olvida Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y ha quedado En cero No llega El olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero Música Música Ay, 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 ay Música Y va a partir Música 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 No llega El olvido Se está haciendo Tonto En alguna esquina No llega El olvido Y por más Que intento Mi mente No te olvida Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Y ha quedado En cero No llega El olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Aló, señor! ¡Chuan Sebastián! ¡Ahí va! ¡El primer tonto! ¡Hasta crees! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dí que no, mi amor Dí que no, por favor Dí que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Ay, chiquillo Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dí que no, mi amor Dí que no, por favor Dí que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Un canto a Jalisco Buscando estrellas El color de tus ojos Se robó mi atención Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Muerte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te las metiendo dentro De mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con playera o camisa Robas mi respiración Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Me enamoré Ay Y va pa' ti Sí, tío Que más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Me enamoré Yo solo sé Que de ti Me enamoré Un canto a Jalisco Buscando estrellas En la cuna del mariachi Todo el confort Y elegancia Harán de tu estancia La mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud De más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Skybar Gimnasio Salón de conferencias Para tus eventos corporativos Amplio estacionamiento Para visitas grupales Conectividad wifi Con altos estándares De seguridad Y confort La música de mariachi En vivo Y variedad de artistas Todos los domingos En nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web Hotelrealcocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones Al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula, Jalisco Vive la experiencia En Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Booty Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Booty Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco ¡Jalisco, sí, señor! ¡Jalisco, sí, señor! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual Cuando no eres el mismo y me tratas mal Ya ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Si esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No, no eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero Todavía Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre, me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal Porque me fallaste Porque me fallaste Un canto a Jalisco buscando estrellas Nada menos que Pati Valle Me siento así como que dice Padrino también de Pati Valle Porque aquí en el programa de un canto a Jalisco Fue precisamente donde surgió la idea De que cantara música ranchera Su generalidad de ella precisamente es Cantar música versátil Se acompaña con el grupo musical O con mi querido compadre Alex Tapia que se acompaña también Pero aquí entre pláticas y pláticas surgió la idea Que me gusta su voz para que interprete música mexicana Y entre A corto plazo No fueron muchas semanas que ya Ella Ya se logró subir el escenario E interpretar nuestra música mexicana Ahora me siento contento porque La verdad nació aquí en el programa Y me da muchísimo gusto que lo hace muy bien Canta muy bonito mis queridos amigos Una voz diferente pero Pero sobre todo muy bonita De mi querida compañera Pati Valle Bueno mis queridos amigos Ya viene el fin de año Ya pasamos la navidad amigos Muy bonito la verdad Muchas tradiciones Sobre todo mis queridos amigos Todos los chiquillos y chiquillas Que disfrutan precisamente Estas épocas navideñas Yo chiquillo también Me gustaba mucho disfrutar Estas épocas mis queridos amigos Esas fechas Ahora le toca a los chiquillos A los chiquillos y a los chiquillas Disfrutar estos festejos De la navidad Ya pasó muy bonito mis queridos amigos Ahora viene el fin de año ¿Qué les parece el año nuevo? Vamos a recibir con todo gusto Mis queridos amigos Con toda alegría Y con todo entusiasmo Este próximo 2023 Así que mis queridos amigos Yo les voy a pedir a todos ustedes amigos Que están allá en casita Que se están festejando Háganlo de una manera responsable Mis queridos amigos Hay que tener en cuenta Que son eventos Fiestas Reuniones familiares Donde lógicamente Lo que queremos tener Es que nuestra familia sea feliz Que esté en paz Que esté contenta Que no esté nervioso Porque algunos de nosotros Estemos ingeriendo alguna bebida Que nos pueda poner un poquito Incómodos Ahí dice que mis queridos amigos Yo les voy a pedir Si estamos festejando Hay que beber con moderación Hay que manejar con precaución Y si vamos a visitar a la familia Hay que revisar ese automóvil Que no tenga alguna Alguna este Que vaya a pasar algún desperfecto Una avería Y que nos vaya a arruinar Nuestros festejos ¿Verdad mis queridos amigos? Ahí dice que Si está usted bebiendo Dejen el auto Otra persona Que esté en condiciones De manejar Amigos Porque hay que recordar Que en nuestra casa Seguramente Alguien nos espera Y con toda seguridad Mis queridos amigos Con la gente Que nos cruzamos en el camino Otros Automovilistas Otras personas También nos espera En su casa Así que mis queridos amigos Yo les deseo Lo mejor de este mundo Feliz año nuevo Les deseo Lo mejor del mundo De todo corazón Ya festejaremos Una diversión Más de un canto Jalisco Mis queridos amigos Pero por lo pronto Hay que disfrutar Este festejo Este fin de año Mis queridos amigos Y recibir El 20 y 23 Con todo entusiasmo Mi nombre es José Cruz Cabudillo Yo les voy a pedir Que me acompañen Precisamente A disfrutar Este musical Que interpreto Precisamente Con mi querida Compañera Patti Valle Esa canción muy bonita Pedro Flores Se llama Perdón Aquí Aquí un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Un canto a Jalisco Perdón Perdón Si es que te he faltado Perdón Amor Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Habrá quien separes Amor Amor De tu amor al mío ¿Por qué? ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Y de tu perdón Y de tu perdón Y de tu perdón Y de tu perdón Esta angustia La lucha que me alcanza Con un poco de amor Que esto no me cancilla Cuando amas Que esto no me cancilla Mi pobre corazón Ay Chiquilla Y échale Cadillo Ay Ay no más Ay no más Y de tu perdón ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Es que el amor mío Y de tu perdón Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Sé que tú eres el ameno De mi única ilusión De mi única ilusión Se calma esta angustia La lucha que me alcanza Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco